A su cancha no supo leer el partido, ni de adentro ni de afuera de la cancha y el resultado fue el que finalmente vamos a compartir con ustedes. Salía el decano a la cancha, la última vez que Atlético Tucumán visitó a River fue el 15 de noviembre de 2009, mirá vos, 15 de noviembre, cuando perdió 3 a 1 fecha 14 en la apertura de ese año. Primera chance para River con Fernando Cabenagui, la tapada de Lucas Ischuk. El partido había comenzado con una oportunidad clarísima desperdiciada por Mariano Martínez, un aviso para el equipo de Almeida. Carlos Sánchez, Cabenagui, pase al medio, Andrés Ríos, el rebote en Moset, Chori Domínguez y pelota afuera. Recordemos que Ríos tiene un sol gol en este torneo, se lo marcó a planta. Minuto 13, Silvio Yuvalé, César Montiglio de primera para la pulga, Luis Rodríguez. Parece que se le va largo el control, sin embargo, Chichisola no sale del área chica y esto le da tiempo al 7 Bravo de entrar al área a la carrera y definir con el remate cruzado. Tercer tanto para la pulguita en el certamen, ya le había marcado a Timnase Grima La Plata en la primera fecha, y Almirante Brown en la séptima, primer gol que le marcaba en su carrera a River en tres partidos jugados. Con la imagen del chocho de León vamos a ver a Abe Casis, que va a colocar al centro. Davis, varones que rechace cuando Andrés Ríos se le ponía a rematar. Yuvalé, es el que la manda al tiro de esquina. Minuto 22, Sirigliano con el pase buscando a Ríos, corta Moset. Yuvalé, Mariano Martínez, la pulguita Rodríguez de primera a Román. Pero es malo el control del defensor que volvía. Un regalo absoluto para César Montilio, que aprovecha, se para de frente a Chichisola y define con mucha clase. Segundo tanto para César Montilio en el certamen, ya que le había marcado Huracán en la victoria. El decano de la fecha 12, la imagen de una de Alberto Román, que claro, pagaría los platos rotos de esta situación. Y después se fue reemplazado encima. Cavenagui de surde desviado tras el pase de Taco de Ríos. River no encontraba los caminos hacia Ischuk. Un ex River, Diego Armando Barrado, probando los reflejos de Chichisola, que con mano cambiada enviaba la pelota al tiro de esquina. Así estaba Almeida, golpeadísimo. Decíamos que entraba Ferrero para Alberto Román. Van el golpe de cabeza de Carlos Sánchez al palo tras la asistencia de Sirigliano. Y ni así podía el equipo dirigido por Almeida. Uno de los pocos errores de Ischuk en el partido. Carlos Sánchez con el tiro de esquina. Maidano no le puede dar. Le queda Ríos, Bomba y Mariano Martínez. Sí, el centro delantero de Palomita despejaba para Lamento de Almeida y compañía. Más lamentos que soluciones por el lado de Almeida. Espino en el área, el remate cruzado. No llegó por el medio de la pulguita Rodríguez. Atención a la última de este compacto. Sirigliano la pierde con Barrado. Y mirá lo que hace Diego Armando. Acelera. Y cuando todos creían que iba a seguir corriendo, desde ahí de emboquillada. Notable respuesta de Chichisola. Final y primera vez que un equipo tucumano gana en el Monumental. Y fue el Atlético del Chocho Iop que así lo festejó. Lo dicho entonces, el decano hizo historia antes de este domingo. El récord de River de local ante equipos de Tucumán era de 10 victorias. 9 ante San Martín. Una, la mencionada por Jorge, ante Atlético. Y un empate.